Queridos hermanos y hermanas, me complace estar entre ustedes. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Nos ayuda a sí mismo a mirar muy dentro del corazón humano, especialmente en los momentos de dolor y de esperanza a la vez. Como los que atraviesa en la actualidad el pueblo mexicano. En que Nuestra Señora de Guadalupe mostró su divino Hijo a San Juan Diego. Desde el encuentro personal con Jesucristo, que suscite discípulos y misioneros. Amar hasta el final.